¿Sirve para algo hacer una huelga? Spoiler, por supuesto que sí que sirve. Y os voy a mostrar 5 huelgas en España que sí triunfaron y sirvieron para cambiar las cosas. Dejar de ir a trabajar, manifestarte, paralizar la actividad económica de una ciudad entera o de un sector ha conseguido en la historia un montón de cambios. Porque estos días estamos viendo con la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz cómo los medios tradicionales ponen la noticia en un accidente durante las huelgas, las pérdidas millonarias de los empresarios... Paréntesis. Comisiones Obreras y UGT han llegado a un principio de acuerdo con la patronal respecto a la huelga de Cádiz. Sin embargo, CGT rechaza el principio de acuerdo y los trabajadores además aún no lo han ratificado. Veremos qué pasa. Y el caos en la ciudad. Te hacen ver que las huelgas solo generan destrozos y pérdidas económicas. Y que no sirven para nada. Es mejor protestar bajito y sin molestar a nadie. Bueno, pues he hecho una lista de todos los derechos sociales que se han conseguido protestando pacíficamente y sin molestar. Y está claro que nadie desea una protesta violenta y de confrontación en las calles, pero muchas veces es la única forma que tenemos los trabajadores de defender nuestros derechos y que se nos preste atención. Y por supuesto, una huelga nunca justificará que se le haga daño a nadie. Y empezamos con la canadiense. Esta huelga se produjo en Barcelona en 1919. Duró 44 días y contó con más de 100.000 participantes que paralizaron por completo la ciudad. La huelga fue todo un éxito ya que consiguió implementar por ley la jornada laboral de 8 horas en España. Que en aquella época fuimos el primer país del mundo en implementarla por ley. Y seguimos con la huelgona o huelga del silencio. Que ocurrió en 1962 aún durante la dictadura franquista. Aunque esta huelga de los mineros en Asturias fue muy dura y conllevó muchos sacrificios, tras dos meses de protesta se consiguió que un ministro franquista acudiera a negociar directamente con los huelguistas. Y recordemos que en aquella época, durante el franquismo, las huelgas estaban completamente prohibidas. Y el único sindicato permitido era el sindicato vertical. Se negociaron mejoras salariales, revalorización de las pensiones y libertad para los detenidos. Y así pasamos a la huelga general de 1988, considerada como irrepetible. Esta huelga se produjo durante uno de los gobiernos socialistas de Felipe González. Ha sido hasta ahora la huelga más masiva de la época democrática post-franquista. Con un seguimiento del 90% de los trabajadores. Y que se inició con el ya icónico corte a las 12 de la noche en televisión española. Gracias a esta huelga se consiguió paralizar un plan de empleo juvenil que lo único que iba a traer era empleos basura para la juventud de la época. Y llegamos ya a la huelga feminista de 2018. Una histórica huelga que llenó las calles de España con millones de mujeres que pararon y salieron a protestar contra el sistema patriarcal. Aunque en este caso sea un poco más complicado centrarnos en algunos cambios concretos, es innegable que la sociedad española ya no es la misma que antes de esta nueva ola feminista. Hablar de feminismo se ha convertido en algo habitual. Cada vez más mujeres se consideran como feministas y hombres como aliados feministas. Cuando antes casi era un tema tabú. Tenemos un gobierno paritario y por ejemplo las masivas protestas populares contra la injusta sentencia de la manada hicieron que se reabriera el caso y se volviera a juzgar. Y por último llegamos a la huelga de Tuvacex en Euskadi que acabó el pasado septiembre. Tras 232 días de paro de los trabajadores. Unos trabajadores que se organizaron con cajas de resistencia solidarias para que los huelguistas pudieran asumir los gastos familiares y las pérdidas de sus salarios. Y que ha concluido con el éxito de impedir 500 despidos. Estos días los huelguistas en Cádiz reivindican una mejora del convenio, un aumento salarial que compense las subidas del IPC y la defensa de unos puestos de trabajo que cada dos por tres se ponen en peligro. La prensa ruge furibunda defendiendo los intereses de los empresarios. Sin embargo las protestas en Cádiz están recibiendo el apoyo masivo de la gente. Como los trabajadores sanitarios que salieron a aplaudir a los huelguistas. O el apoyo que han mandado los mineros asturianos. E incluso otros trabajadores desde Uruguay y desde Argentina. Y por cierto estos días el gobierno más progresivo de la historia, muchas 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 comillas, acaba de sacar una auténtica tanqueta a la calle para reprimir a los manifestantes. Así que ya sabéis, cada vez que oigáis eso de que hacer huelga no sirve para nada, recordad que cada derecho laboral y social que tenemos se ha conseguido luchando en la calle. Que los que os digan lo contrario les podéis dar con este vídeo en la cara. No, nada de violencia. Podéis compartir pacíficamente este vídeo en las redes. Y siempre ante los abusos laborales, organizaos, solidarizaos y resistidos. Y gente, no olvidar darle like y suscribiros. Y difundir este vídeo para que llegue a cuanto más gente posible. Pensad el mes que viene en la cena de Navidad cuando el cuñado de turno os diga que hacer huelga no sirve para nada. Hasta luego.